Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 8 de marzo y la iglesia recuerda a San Juan de Dios Cuando Juanchito pasaba por las calles, muchos lo señalaban diciendo Mira, el loco, este muchacho llamaba la atención debido a las maneras raras de ser santo Un día en las iglesias de Granada comenzaron a tocar desesperadamente Era el aviso de que alguna calamidad se abatía sobre la ciudad Realmente el hospital estaba ardiendo Acudieron de todas partes personas con baldes de agua Pero nadie tenía el valor de entrar en el hospital para sacar a los enfermos El fuego bloqueaba las puertas y sofocaba a los internos Fue cuando apareció de repente un hombre abriéndose camino en medio de la multitud Es el loco, es el loco, amarren al loco Se quiere tirar al fuego Antes de que alguien lo detuviese, atravesó la puerta del hospital Arriesgando la vida y comenzó a sacar a toda prisa a los enfermos Los menos graves los sacaba por las ventanas A los demás los llevaba a cuestas Cuántos viajes hizo Su ropa, sus cabellos, sus cejas, todo estaba chamuscado por el fuego Solo abandonó el lugar cuando ya no quedaba ninguno por salvar Completamente desausto, medio sofocado Juan atravesó la multitud Al mirada y boca abierta ante tanto heroísmo Quería huir pero centenares y centenares de manos lo aclamaban Mira al santo, mira al santo Miren al santo San Juan de Dios fue después uno de los santos más desconcertantes de la historia Es patrono de los hospitales y de los enfermos En Isaías 58, versículo 6 al 7 ¿No será más bien otro el ayuno que yo quiero? Oráculo de Yahvé Desatar los lazos de la maldad Deshacer las coyundas del yugo Dar la libertad a los quebrantados Arrancar todo yugo No será partir al hambriento tu pan Y a los pobres sin hogar Recibir en casa Cuando veas a un desnudo le cubras Y de tu semejante no te apartes Que San Juan de Dios nos ayude a socorrer A todos los que en nuestro paso Se hayan necesitados de nuestra locura por Dios Y de tu semejante no te apartes Y de tu semejante no te apartes Y de tu semejante no te apartes Y de tu semejante no te apartes